Hablamos con el siguiente tema Iniciente Chiquita, quiero que me quedas Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Me burques, que me abres Yo como te ayuntaré Mi sombra no me cortes De pronto llegaré Dime, dices que te amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Dime, dices que te vi llorando Donde en este mundo Sin ti me estoy muriendo Dime, dices que te estás diciendo Chiquitita, I love you Yo, ay, dices que te chiquitita Mis alegrías Ojalá, cuando te amigas Te pido la que sé Claro que sí Quiero que me quieras Quiero que me amas Quiero que me amas Quiero que me tientas Quiero que me amas Quiero que me amas Yo te encantaré Y mi sombra no me cortes De pronto llegaré Y me dice que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Y me dice que dime que tú estás viviendo De la media clara, Crane García, grupo de la canción Gracias, chau